A mí me gusta andar solo que solo no es el andar cuando tiene pensamientos el hombre solo no va me gusta salir sin rumbo al tranco lerdo nomás pa' ir rumiando mis cosas no preciso galopear Voy pitando y me parece que es todo alñudo nomás que los sueños e ilusiones en humo también se van que una cosa es esperanza y otra cosa es realidad que una cosa es andar solo y otra cosa es soledad A mí me gusta andar solo que solo no es el andar que andan solo los que piden y andan solos los que dan y los que no dan y tienen solo tienen soledad la vida nos va cambiando los años nos dan crueldad cuanto más viejo es el tronco más duro que seña en Dubái A mí me gusta andar solo que solo no es el andar El hombre vive y no piensa tal vez no quiere pensar y aún en medio de la gente vive en plena soledad A mí me gusta andar solo que solo no es el andar cuando tiene pensamientos el hombre solo no va y aún en medio de la gente vive en plena soledad y aún en medio de la gente vive en plena soledad y aún en medio de la gente vive en plena soledad y aún en medio de la gente vive en plena soledad y aún en medio de la gente vive en plena soledad